Mi nombre es Marta Almanzar Durán. ¿Cuánto fue la situación de ustedes? La situación era que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo. Y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo, por la caonabo, a atravesar para el Sánchez Libertad, sale la Libertad. Ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí a mi caltera. O sea, según me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola y me volteé así de ese lado. Entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro a más de media esquina. Y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar, con tu y pasola en el suelo, entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó y me sacó la cartera de mi cuello y mi mano me la despegó de la pasola y me sacó la cartera. Ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue. ¿Qué le van a sustraerle, señora? ¿Qué contenía su cartera? Mi cartera tenía el Alphonsell Plus. Estaba acabado de comprar. Tenía mi lente recestado, que di 3 mil pesos por ello. Cargaba una toallita bordada dentro. Y el dinerito, una parte se quedó en la cartela y el otro salió rodando, hace una rastra fue tan grande. ¿Usted presentó a Malquierella? Sí, mira, ese brazo fue, se me soñó entero. Esta parte de aquí no me quedó piel. Mira, mis dos rodillas. Ese dedo del pie derecho está roto. Mi hermana, cuando me volteé, cayó ahí mismo boca abajo. Ella se peló por ahí, por las dos rodillas. ¿Usted presentó a Malquierella de la Fiscalía? Sí, sí, la querella es... ¿En el conocimiento que no fueron represados? Claro que sí, a Jay lo presaron. ¿A qué usted sale de ella? ¿Qué hace? Comerciante.